¿Cómo estás en lo personal y cómo ves al grupo después de dos amistosos y con el tercero por jugar ahora el día viernes? Buenas tardes. No, contento por tener otra pretemporada con el plantel de primera. No, personal bien, donde tengo unos problemitas personales sobre el peso, pero está bien. No, un grupo contento, muy unido, un hermoso grupo se está armando y yo creo que si estamos todos juntos y como está el grupo ahora, vamos en el equipo. Me preguntaban cómo está Tevez. Yo, por lo poco que pude ver, dije, todavía no encontró esa versión de cuando apareció aquel día en gancho de boca, con el gol, aquel Tevez de Rayo. ¿Cómo te ves vos y si coincidís un poco con lo que se ve afuera? Sí, sí, obvio, porque por ahí me pongo a ver el video mío de cuando subí a primera y digo, ¿qué me pasó? Me pasé un camión por arriba y no, me voy a tratar de este año o por lo posible el año que viene volver a hacer el que hice cuando subí a primera. ¿Y qué fue lo que te pasó, Mauri? ¿Qué sentís vos que pasó? ¿El tema de las lesiones también te complicó un poco la continuidad? Sí, un poco de lesiones, pero eso es una excusa, eso es un tema personal donde por ahí por problemita personal te cae o por ahí te ponen un minuto menos, entrenás mal, te levantás bajoneado y esos son problemas que por ahí te caen un poco, pero no es excusa la lesión. Mauricio, cuando hablabas recién al inicio de la charla del tema del peso, los médicos te dijeron que por ahí estás algunos kilos arriba, ¿viene por ahí la mano? Sí, sí, yo me venía haciendo bastante el grudo, pero hoy día me sorprendieron acá antes del desayuno, me dijeron que me tenía que empecer y no sabía dónde meter, me quería dormir un rato más y luego me empecer y tenía dos kilos de confort. Bueno, pero ahora, digo, hablaste con los médicos, con los nutricionistas del club, vas a hacer alguna dieta especial, aparte, digamos, una dieta diferente al resto del plantel? Sí, sí, ya lo estoy haciendo, pero no le doy muchas bolas, así que me van a cada pedo de vuelta. ¿Sería brutal lo tuyo? Sí, sí, pero cada pedo de vuelta, no pasa nada. Mauricio, el entrenador ha pedido un extremo derecho, un willy, no sé si estás al tanto y cómo te afecta esto anímicamente, que te bajonea un poco, que llegue otro jugador de afuera, que tengas más competencia, que te va a costar más ganarte un lugar, o lo tomás como un desafío de reencontrarte con tu fútbol y, bueno, que venga el que venga, después vas a jugar. Sí, es un desafío más, ahí donde yo me tengo que hacer más fuerte y mostrarle al técnico que ya tengo que estar ahí, que no tengo que haber pedido ningún refuerzo. ¿En algún momento evaluaste cambiar de aire, buscar continuidad, jugar y consolidarte en primera en algún otro equipo? Sé que hubo un interés por vos, o la querés porfiar acá y que no la querés. Sí, hubo interés, pero nada concreto, pero no, prefiero quedarme acá, dos, tres años más todavía. ¿Qué hablas con Lucas? Cuando se charla un rato de tu fútbol, de tu posición y de lo que él pretende de vos para que sea definitivamente titular. Todavía no pudimos hablar de eso, hablábamos de otras cosas. No tengo unas muy buenas relaciones, así que hablamos nada más de mi personal. ¿Dentro de la cancha con quién te llevas mejor? ¿Con Goye o con Escoco? No, son diferentes, pero me llevo mejor con Luque. Bueno, en lo personal, ¿sentís que tenés chances? ¿O tenés muy arreglado en la consideración? No, sí, la chance sé que la tengo y la voy a tener por los trabajos que estoy haciendo, por el esfuerzo, por cómo me ve el entrenador. Yo creo que voy a tener algunos minutos y lo voy a tener que aprovechar al máximo. Mauri, respecto a esa situación personal, ¿qué vos decías? ¿Te acercó de algunos de los diferentes para aconsejarte, para un poco marcarte el camino? No, me vale, me reto, sí. Te reto. Pero, no, sí, sé que tengo que hacer caso, soy medio hueco, pero no tengo que hacer caso porque sé que para el mismo. Así es, Mauri.